y así que chico tomar regreso aquí con un nuevo vídeo más para ganar en free file latino así que chico pero que estén todo muy bien por ahí porque el día de hoy chicos vamos a ver cómo funciona el evento web de tercer aniversario para poder conseguir todos los toques de chip durante como ese chico que si quiere que tengan un saludito solamente tiene que comentar en la caja de comentarios y que chicas ni más quiere decir una vez que estamos aquí chicos vamos a ir nuevamente ya a la parte del evento del trono del tiempo una vez que entramos aquí vamos a ver que aparece nuevamente ya este evento web vamos a darle rápidamente a ver qué tal porque la verdad está sencillo pues nada que estamos aquí ya no va a aparecer todo esto obviamente celebración del tercer aniversario este evento web que ya no aparece el avance obviamente abierto obviamente el evento pero este aún está desbloqueado ya que el día 22 no van a desbloquear eso bueno el tema de aquí es que vamos a ver cómo conseguir todos los chips para sacar el mayor provecho ese evento vamos a entonces a dar a la parte de entrar ojito chico aquí muy importante una vez que estamos aquí lo que tenemos que hacer es que tenemos que elegir tres etapas tres categorías entonces como pueden ver tenemos tres categorías vamos a dar la parte de abajo y como pueden ver tenemos tres entonces lo que tenemos que hacer aquí es sencillo te va a coger en la primera etapa lo que ustedes quieran en mi caso yo tengo todo voy a coger los toques los voucher del diamante lo tique vamos a ver la parte de abajo en la segunda etapa de la mochila creo que la tengo toda voy a coger esta que no la tengo ustedes cogen la que ustedes no tengan y aquí en la tercera etapa tiene que coger una patinete en mi caso vamos a ver creo que la tengo toda pero bueno vamos a ver cuál no tengo voy a coger esta y listo una vez que haya elegido tu tres prácticamente está para tu tres premio le vamos a dar elegir ya una vez que tenga tu premio vamos a elegir nuevamente y le vamos a confirmar una vez que estamos aquí ya vamos a ver cómo es que vamos a obviamente a conseguir ya todo esto toque no una vez que estamos aquí aquí no dice cuánto toque tenemos que conseguir para llegar a los tres premios que elegimos como vamos a ver que los tickets son nueve las mochilas son seis y tres de la patineta ahora cómo vamos a conseguir obviamente todo esto toquen de chip púlpura chi azul chul cielo todo esto toque en sencillo aquí en la parte de abajo vamos a delante dice obtener giro pero vamos a darle aquí rápidamente aquí no van a aparecer obviamente que cuando le damos a obtener giro aquí no va a aparecer cómo vamos a conseguir esto toque diariamente como pueden ver primeramente iniciando sesión jugando partidas jugando otra partida eliminando enemigo completo eliminando soy enemigo completo ahí te aparece cómo vamos a conseguir eso diariamente se va a reiniciar así que tienen que estar atento aquí para que puedan conseguir todo esto toquen de colores como les dije vamos a reclamar rápidamente aquí ojito vamos a reclamar por aquí y le damos a reclamar recuérdense reclamar su toque anteriormente y vamos y reclamamos ahí como pueden ver ya obviamente tenemos que jugar tres partidas enemigos como pueden ver ya reclamamos lo toque y aquí no aparece ya la opción de girar no porque ya tenemos toque entonces si le damos aquí a girar como pueden ver ahí tenemos prácticamente el morado vamos a ver que conseguimos como pueden ver conseguimos y naranja no vamos a confirmar y ahí diariamente vamos a conseguir todo esto toquen haciendo misión no nos van a dar diariamente misión como pueden ver aquí ya tenemos el chip obviamente naranja no lo conseguimos obviamente lo que es el morado creo no creo que el púlpura pero así de sencillo va a ir consiguiendo tu ching que dice ingresar código si tu compañero obviamente te da el código del chip repetido lo que vamos a darle pedir una vez que le damos a pedir y yo quiero obviamente el púlpura y le damos a seleccionar el color que nosotros necesitamos y le damos a pedir una vez que le damos a pedir ya que automáticamente ya está el código generado no este código obviamente ya lo que tengo que hacer es mandárselo un compañero para que él obviamente ya tenga el 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 token que necesitamos no le damos ahí ya obviamente ya lo tenemos dije le damos a pedir y aquí automáticamente tú le da y con eso obviamente cuando le das a pedir le da plaza a pedir y automáticamente te aparece ya lo que es el código le da pedir a y automáticamente ya te mandan lo que es el código una vez que te dan el código tú le da que ingresa código y ingresa el código que te dio tu compañero si tiene un token de chip repetido y le da a confirmar y ya con eso vas a completar todo esto como pueden ver podemos seguir girando vamos a seguir girando aquí vamos a ver qué tal si no sale saber no no salió rojo pero ya y automáticamente seguimos teniendo lo que son chip no así que chicos esto funciona de esta manera si van a conseguir todo esto toquen que la verdad es muy sencillo para que puedan obtener estos premios esto va a estar funcionando hasta el 30 de agosto para que ustedes está aquí en el mayor provecho de este evento web y así que chicos yo creo que eso ha sido todo por mento ya ustedes saben cómo funciona este evento web para que les saquen el mayor provecho y me digan en la caja de comentarios realmente qué le parece esta información así que chicos eso ha sido todo por mento hasta la próxima chao chao chao